Bien gente, pues aquí estamos con Doom. Continuamos la campaña donde lo habíamos dejado. Santuario de Kadingir. El portal del infierno vuelve a estar abierto en Marte. Perdido en la dimensión infernal, eres incapaz de impedir que los demonios absorban nuestro mundo. Mata todo lo que veas y busco una manera de volver a Marte. Pues nos hemos colado en el infierno. Cosas que pasan a veces. Vale, la verdad. Tienes que no conté una Doom, pero bueno, tenía ganas de seguirlo, la verdad. He estado con labores de mejoras del canal, mejorando imágenes y contenido gráfico. Me falta mucho por mejorar porque no soy un experto, ni tengo las aplicaciones, ni tengo un ordenador para hacer unos gráficos potentes. Ni edición de vídeo potente, pero bueno, se hace lo que se puede, gente. Y con Humilai, con Curro y con ganas, pues se puede todo. Vale, pues mientras esperamos esos tiempos de carga. Es el único que he dejado en los juegos, si os dais cuenta, a mayoría de las veces los tiempos de carga me los quito. Me los cargo cuando muero en los puntos de control. No los dejo porque si no es una locura, sería mucho tiempo. Son largos, son bastante largos. Así que vale, continuamos. Aquí está, directos a las llamas. No sé si nos fuimos directo a las llamas. No nos está tan mal el infierno, la verdad. Lo he visto peor en otros juegos. Aquí tenemos esta calavera, increíble. Munición. Tenemos poquitas balas de escopeta. Oh, por aquí noto secret. Sí. Por ahí vibra algo. Pero no tengo acceso. Espero que más tarde lo haya por aquí. Pero aquí hay secret. Aquí, gente, hay secret. Segurísimo. Vibra muchísimo. Me mando por ahí. Opa, aquí hay una... No, no, no. El portal le salía marcado por la UAC. Por aquí esta puerta no se puede abrir. Yo creo que es la que lleva el secret, ¿verdad? De momento no se puede abrir. Seguimos. Hay demonios por ahí. Oh, me he caído. Eso sí que no lo he previsto. Ya morí tan rápido. No sé morir. Vale. Aquí volvemos. Vamos a esta baliza. Vale, pues cuidado aquí con ese precipicio que nos caemos. Vale. Escudito. Por ahí, por ahí hay una runa. Otro secret. Vale. Caemos aquí. Hay demonios por ese lado aquí. ¿Qué hay? Un nuevo arma. Opa. Qué guapo esto. Fusil de Gauss. A ver. Increíble. Bumba. No está mal, ¿eh? Opa. Bumba. Bumba. Qué locura ahora. Oh, oh, oh. Venga, amigo. Un orto. Bumba. Oh, pero qué locura es esta ahora, ¿eh? Venga, pilla. Un poquito escopetita, ¿eh? Tumba. ¡Venga! ¡Venga! Una gasita. Oh, me siguen por aquí petando. Tiene aquí unos rezos de algo. Una puerta que no puedo abrir. Es que tiene movidas. El infierno es grande, ¿eh? El mapa. Bastante rayada. Entonces, vamos a explorar. Aquí hay algo, un símbolo mágico extraño. Vale, voy a volver por donde está. Vamos a ver esa zona. Verdad, bien. Ahí hay un escudo. Bueno, no tengo escudo al máximo. Igual por aquí hay algo más. Un secret he encontrado, pues. Aparte. Molitos sean esos bichos. Vamos a ir a por ellos. Tenemos la mirita. Vale. Perfecto. Venga, para mí. Aquí hay esta lava verde, que no me atrevo a pasar por ahí. No sé si es dañina. Estaba claro. Vale, pues aquí ya no queda nadie más. Llevaré esta. Y ahora que lo pienso. Me salto un poco complejo, ¿eh? No sé si llegaré. Vale. Ups. Justo, pero sí se llega. Me da pereza morir en este juego bastante. Por allí arriba también hay cosas. Mira que tiene cosas. Por favor, el loon. No tiene lo original, vamos. Los niveles complejísimos. No son nada fáciles los niveles. Muy cerrados, muy pasilleros. Tenemos mapa en este, pero es que el mapa es igual. No bastante. A ver. Está bien, es muy útil. No recuerdo si los dirigentes sabía mapa, la verdad. Oa, escucho. ¡Uah! ¡What the... no! Encima dos. Vale. Es micromisión. ¡Oh! Y tengo motosierra. Si con este puedo. No. No es suficiente. ¡Joder! ¡No, no, no! Me caí. Odio a estos sostenibles así tan abiertos y con tantos peces para caerse. Vale. Es que continúo. ¡Buah! Desde aquí continuamos. Vale. Cuidado aquí que nos podemos caer. Vale. Ahí está. Ahí está. Hemos cogido el nuevo arma. O si Legaus estaba ahí. Vale. Le cargo a este, cabrón. Fuera. Venga. También. Venga. Un poquito más de munición. Vamos a subir. Vale. Ahí está. Cuerpo a cuerpo esto es. Aquí tenemos el escándalo. ¡Uf! ¡Buah! Una dureza se ha dicho. Vale. ¡Bomba! No he visto los retos de este nivel. Cuatro fichas de protector, ¿no? Tenemos usando potenciadores. Se aplica cuatro ejecuciones de barrido de pierna a asoladores infernales. ¿Y cuál es el asolador infernal? Asolador infernal este bicho, ¿vale? Así que hacerle barritos de pierna. Bueno, ahí tenemos más estas que hemos encontrado. Vamos a verlo rápido. Ahí. Perfecto. Vale. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda aquí. Había gasolina ahí. Un poquito de tres nada más. Vale. Aquí tenemos secret y escudo. No lo habíamos encontrado antes. ¡Uf! El puto este. ¡Bomba! Venga. Una medillita. Me ha quedado una de munición de una favorita ahora. Así que pasamos a escopeta. Venga. ¡Bomba! Esta puerta me sale por el avión. No sé qué habrá que hacer. No. Este de calavera. Ahí voy a verlo bien. No le puedo disparar. Vale. Aquí está. Una de las municiones escasísimas. Bueno, 40 balas. Algo es algo. Aquí es la otra puerta misteriosa. Vida. Tienen que hacer los cabrones esos otra vez. Ahí los andan. Ya los veo. Más vida. Ahí viene uno. ¡Uf! Me equivoqué. ¡Bomba! Me destrozan. Me han destrozado al final. ¡Uf! Me he tenido que matar. ¡Venga! ¡Dame corazón! ¡Dame corazón, amigo! ¡Uh! El problema ahora va a ser este gordo. ¡Uf! Me ocurre mejor. ¡Uf! La super escopeta. ¡Uah! ¡Qué desfase! La super escopeta lo voló. Literalmente. Lo voló. ¡Vale! Un poquito de cuerpo a cuerpo. ¡Oh! 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 ¡Uf! Pensé que me caí otra vez a la mierda. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Desplazado! No sé si hay que hacer el barrido. ¡Uah! No dice el barrido. A ver si como se hace. ¡Bomba! ¡Pilla! ¡Venga! Un poquito de escudo. Un poquito de vida. ¡Uf! ¡Que queda un gigantón aquí! ¡Eh! ¡Dejadme en paz! ¡Wow! Este lo puedo morir. ¡Perfecto! No sé cuál es el que... Este está medio muerto ya. ¡Vale! ¡Vale! Bueno, te me quedan casi armas de... ¡Uf! ¡Venga! ¡Uf! Tenía la motosierra, ahora que lo pienso. Voy a ganar la 4. Me imagino que es un enemigo muy grande. Me hace la pena igual matarlo. A ver... ¡No! Vamos a hacer eso del barrido de pierna. No sé cómo se ve. ¡Uf! ¡Un normalillo ahí! ¡Venga! La casita... Nos han tranquilizado esto. ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Tiene que matar bichos para abrir cosas? ¿Aquí qué hay? ¡Vidita! Por aquí ya está. La zona donde he venido. Voy a coger ahora el objeto. Pero me voy a rellenar antes de ítems que hay por aquí. 58 balas ya. Más aquí. Vida. Munición que ya tengo. Vale. ¡Uf! ¿Qué hay una... ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Me he olvidado que tengo el doble salto. ¿Qué hay esto? No se abre tampoco. ¿Eh? No sé si se me hubiera esa por esa pared, ¿no? No sé. No, es igual, todas las paredes. Hay que abrir esa zona y no sé cómo. Porque por lo que vemos ahí hay algo que me interesa. Tiene que ser por esa puerta, no queda otra. Bueno, por ahí, no entiendo por dónde puede ser. No, vamos a coger el objeto que hay aquí. Esta calavera la vamos a presionar. Vamos a abrir algo nuevo. ¡Opa! Calavera amarilla. Eso nos da acceso a las puertas amarillas que vimos una. Vale, la puerta que había ahí arriba es azul. Vale. Es igual que las llaves entonces. Volvemos. En cuanto no encuentro nada más. Vale, al principio de todo, ahora que me acuerdo, había también una puertilla. Un poquito de escudo. No, pero ya no puedo subir ahí arriba. Ya, ya. No, no. Creo que había aquella habitación. Me queda fuera, ¿no? Porque entiendo. ¡Mierda! No, no veo la forma de subir por ahí arriba. ¿Por qué? Aquí no deja posarse. No deja subirse aquí. A ver. Bueno, sí. Aquí es que podemos subir. Y parece que me había colado. Pero no. Vale. Me colo por aquí. Esta puerta tiene tres calaveras. Por ahí había un secret que no lo dije. Pero de momento esto sigue sin activarse. Y esa puerta no tiene color. Es una puerta gigante. No hay que abrir al final. ¿O no? Esto es un poco como, igual como Bayonetta y como otros juegos que se abren cosas, como Dive My Cry, que se abren cosas a posteriori. A medida que van a hacerse la historia igual. Vamos a la... Bueno, no me dice que avanzas en la historia y no avanzas, pero en el mapa sí. Bayonetta a veces los puntos los... Tienes que volver a algunas zonas y tienes que volver hacia atrás. Para algunos portales de... Es como la runa, los portales de Alfheim. Vale, punto de control alcanzado. Mira, aquí tenemos una... Mejor armadurilla. Vale. Ficha de pretor. Opa, una runa. No, hablando de ellas. Ah, no. Qué reino. Viva por aquí, ahora. Vamos a escuchar este. Yo creo que habla del Dumbo, ¿no? Portaba la corona de los centinelas de la noche. Y los que probaron su espada le llamaron asesino de la muerte. Asesino de la muerte. Me voy a echar a otra persona. Una especie de voz, igual, quién sabe. Vale, aquí nada, normalitos. Golpes y mollos. ¿Dónde está la cosa cuando vamos a hacer mollos? No, esos sí, esos no es putos. Mira. Mira. Ahora sí. Proyección de Antone. Esta sí que no me gusta. Voy a cambiar de arma. Venga. Calla. Venga. Acá está otro, cabrón de estos. Vamos a hacer la munición. Vamos a la super escopeta. Guau. La super escopeta de cerca. Dos tiros destrozan. Uf. Uf. Bueno, con cajarro es una animalada la super escopeta. Es una burrada la super escopeta. La verdad. Vamos a abierto, parece. Mejora de armas. Vamos a ver cómo tenemos de mejoras. Cuatro puntos para las armas. Si vamos a bloquear esta. No, la he hecho cinco. Me falta un puntito de oro. ¿Y el traje cómo vamos? Este traje tengo uno. Vale, vamos a coger toda la caída por aquí. Esta vida y munición. De mi uno favorita no hay balas. Vale. Todos los escenarios por aquí. Parece que está explorando esta vida. Por aquí abajo ahora. No. Al principio ahorita ya tengo todo ya por aquí vigilado. Esto de aquí, vale. Estoy a máximo ya. Uh, motosierra ahí. Munición a tope. Podría haberlo utilizado. No lo utilizo nada. Siempre lo he olvidado. Me da todo aquí. Puzzle. Vamos a pasar un camino. Perfecto. Antes fui a lo loco. Y hay un camino ahora por aquí. Voy a ver si se ha abierto la puerta esta que estaba aquí también. No. Eso todavía no se abre. Está mamonada. Voy a cuando tenga la puerta azul. La calavera azul. Vamos a ir por el nuevo camino que se ha abierto. Vale. Ahí está. Uh. Aquí que hay. Puertita. Llave. Upa. Sale la puerta esa. Por fin. Ahora sí. Hay una runita parece. Eh. No. Es un transporte. No me acordaba. Es verdad. Los míticos transportes del Doom. Vale. Vamos a ver por el secret que notabas de principio. Aquí lo está. Aquí lo está. Increíble el muñequito. Pero vibra. Sigue vibrando todavía. Sigue vibrando. Es raro. Es que abajo hay más cosas todavía. Por lo menos este está acogido. Pero sigue vibrando. Es que el tema de los pisos ahí y tal. Ojo rayada de eso. Vale. Vamos por este transporte. A ver dónde nos deja. Wow. Aquí nos deja. Por fin. Misterio resuelto. ¿Cómo se abría esa puerta? Hostia. ¿Y esa zona entonces? Voy a ver un segundo. ¿Se llega ahí? Esta zona que estoy viendo. Imagino igual que yo ahora con la roquita azul. Aunque está más allí esa zona. No tiene sentido. Bueno, vamos a utilizar la roquita azul. No tiene sentido. Upa. Estamos a quedar con un cabrón. Es aquí. Venga. Yo era normal para esto. Me casé con un poquito de vida. Bueno, no es el caso. Aquí. Vale, aquí hay más. Venga. Un ojo increíble. Los míticos ojos. Qué guapo. Míticos ojos del Dung. Es un chunguísimo. Me da mucho miedo. Caco. A ver. Uh. Caco demonio. El increíble del caco demonio. ¿No? Uh. Otro caco aquí. Opa. Duro. Se los caco. Uh. Un cabrón de estos. Dos cabrones. Bueno. Creo que es el momento. ¿No? Uh. Tiene que dar la motocicleta con uno. Buah. Cabrón este. Ahora sí, los míos. Venga. Vale. Oh. Aquí hay un extra. Un daño cuádruple de locos. Vale. Perfecto. Eso es ya coser y cantar. Vamos a ver dónde están los enemigos. Aquí. No duran nada los tiros de escopeta. Ya. Me puso ya. La mierda. Uh. Ahora ya no. Se nos ha acabado el extra. Pero bueno. Tengo. Daño suficiente para reventarlo. Uh. Otro ojo aquí. Pilla. Pilla. Venga. Oh. No llego. Ahí está. ¡Uapa! ¡Qué buena! Qué guapo. Y hay más todavía. ¡Wow! Un gigantón de estos. Vale. Micromisiles. La careta del pavo. Cabrón con sus putas llamas. Ahí está. Ahora sí. Destrozado. Y hay más todavía, ¿no? Lo que es esto. Es un vuelto loco de aquí. Y eso no es el nivel final. Imaginad. ¿Cómo fue el nivel final? Bueno. Me imagino como es de los DOOM. ¡Buah! Me queda sin munición ya. De... No es parte de las balas. Venga. Ahí está. Eliminado. Y ahora sí. Por fin. La mejora de armas merecida. Desbloqueada. Me he caído. Voy a poner un poquito de items caída por aquí. Cinco balas. Dos escopetas. No tengo nada. Mi arma favorita cero también. Entramos por la puerta azul. Vale. Ponte calavera. Vale. Por aquí estaba... Oh. Vasolina. Esta extra. Que ya tenemos la vida al máximo. Vamos a subir escudo igual. Porque el escudo... Siento escudo y munición. Como ya he subido munición, vamos a subir escudo. Vamos a ir poco a poco ahora. Cambiándola. Bueno, munición tampoco es que haya mucha. En todas las casas de ruido no me gusta nada. Vale. Oh. Nueva arma aquí. No la tengo, esta. Cinco balitas. Escopeta. Joder. Un gordo de estos de mierda. Vale. Vale, aquí. Entre lanzamisiles. Yo lo he mejorado, ¿cierto? Vale. Los fuentes misilacos. Ahí está yo. Pillo el cabrón este. Está guapo el auto apuntado este. Venga. Munición escasa. Me la ha bailado casi toda la munición de... Ah, había un extra ahí. Qué mierda. Creo que es invulnerabilidad. Por aquí... ¿Dónde era que daba la...? Ah, claro. Por eso vibraba. Porque era esto lo que vibraba. Claro. Si la zona no me concuerda. Vale, esto es invulnerabilidad. ¿Sí? Sí. No, no la necesitamos. Si hubiera matado hostias a ese. Vale, invulnerable. Oh, mira. A este. Me acaba. Venga. Uf, no le ha zonado a pelear ahí. Wow, ¿qué es esto? ¡Woooh! ¡La Determinator! ¡La Machine Gun! ¡Qué guapa! Una Gatling, chaval. Una Gatling increíble. ¡Qué guapa! Bueno, pues nada. Creo que estamos armados al máximo ya. No vale. Puertita por aquí tenemos. Vamos a jugar todo bien antes. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué guapa es esto? ¿Qué guapa es esto? ¿Qué guapa es esto? ¿Qué guapa es esto? Aquí me parece cabrón. Aquí, venga. ¡Bah! Un secret. No, algo tiene que haber aquí por frente. No hay nada. Aquí. ¡Eh! Pero me cago en el ojo. Vamos a poner la Gatling, ¿no? Ahora que la tenemos. ¡No! Me mató por robar la Gatling. ¡Ah! Vamos. Vale. Eso lo habíamos cogido. Vale, perfecto. Seis puntos del traje tengo. Dice aquí. No, de arma. ¡Upa! Es metardazo. Aumentamos al máximo. Y la Gatling no podemos. No coge munición. Hace la mago. Vale. ¡Uh! ¡Venga! La verdad sí. El inmune. Vamos a por eso. O sea, cuerpo a cuerpo. Ahí está. Mira. El otro. Uno. ¡Oh! ¡Hostia! Murió ya Vale, aquí aparece el cabrón este Vale, fuera Me gusta más como salió antes Aquí está la Gatling La cogemos otra vez Increíble está Gatling Bueno, nos da munición Mejor, porque ahora la volvemos a coger Y tenemos munición Pero aquí vibra algo de secret Increíble este casco Aquí no sé como de... Luke Skywalker pone Doom ahí Aquí vibra algo Aquí vibra la parte de arriba En esta zona Vale, por aquí nada Vale, por ahí saltábamos Desde otra zona Voy a matar esto De una escopeta Venga Impacto de raciones Del minio de arma Malditos bichos Esas cabecitas Son asquerosísimos Vale Se me caigo No vale Vamos por aquí Ahí está el cabrón este Eso ha aparecido Se ha tirado igual Música está muy guapa Ahí están los ojos Micromisiles A los ojitos Vengan aquí Vengan aquí Ojito Un escopetazo Especial Venga Así Así Aquí vemos el escudo Está de amigo Casi punto de control Cansado Creo que ya estamos a salvo Vamos a abrir la La llave Hay aquí Unas Unas El mundo me daba El Esther Así que Por aquí era Por aquí No entiendo Me caigo Vale Quiero volver aquí Porque me acabo De dar cuenta Que hay un camino Por ahí arriba Peligroso Pero es un camino Aquí Ahí Ahí Y había que hacerlo Para abrir la puerta Igual Sí Era obligado Vale Y no veo nada más Allí para este templo De aquí no se puede llegar ¿No? Bueno Templo Si lo puedo llamar Templo Eso Lo llegamos ahora Vamos a seguir Por aquí Opa Cabezudas Estas Un poquito Las cabezudas Hay que dispararlas De lejos Por lo mejor Vale Venga Eh Oh Pillo Ah vale Y para todo Rehacemos Con el dominio De las armas Lo tengo que matar A 20 con esto Tengo que hacerlo Entonces Ya dominamos El arma La escopeta Un poquito Un poquito De todo Venga Amigos Bumba Bien Venga Ahí está Cominando Las dos Escopetas Oh Este Me parece que Como un motosierra Este mamón Venga Vuela Vuela amigo Vuela alto Ese no me contó Opa Un amigo Aquí de estos Bueno Buah La cabezudas Una burrada Total Absoluta Mejor Darnos Hay que ir Por ahí Arriba No voy a ir Todavía Seguimos Bien Esto Run Ahí Por aquí Cerrada Ruminta Ahora vamos a buscar Primero Esto Bien Escudo de abajo Vida Más escudo Aquí ¿Qué es esto? Mapa Mapa del infierno Automapa descargado Es como el Zelda Mapita No sé Yo me imagino Que diría Todas las cosas Ocultas ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué es esto? Un audio nuevo Templada en los fuegos Un asesino Dos Su voluntad De hierro Se mantuvo firme Durante la travesía Que se ceba Con los débiles Porque solo él Era el caminante Del infierno El depredador Desencadenado Que buscaba Venganza En cada rincón Oscuro Y luminoso De hielo Y de fuego En el principio Y en el fin Siguiendo a los esclavos Del infierno Con bárbara crueldad Pues había cruzado La frontera Como solo los demonios Habían hecho antes Muy interesante Creo que aquí hay algo ¡Opa! Perfecto Mejorita para el traje Más vida aquí Munición ¿Si hay esto? ¿Qué será? ¡Oh! Un saltador Muy buena Por aquí Guay Se ve que tiene zonas En el juego Para explorar Sí Se han parecido A veces Que te pierdes un poco Vale Está en la zona Que tenía que ir Todavía no quiero ir Vamos a bajar Mejoras de traje Entonces Tengo dos Todavía no me llegan Tres al menos Ya podía hacer algo De lo que quería Vale Vamos a explorar Todavía por aquí Un poco Es el camino Que hay que tomar Entiendo Pero aquí hay extras Todavía hay cosas Mira ahí Otosierra Y aquí vida En este pozo Tengo un poco de sangre Un poco de sangre Uy Había aquí Rapidez Es buena Vale Vale Se acaba Bueno pues ya está Aflorado Por aquí No veo nada más Hay alguna vidita Ahí arriba Está aquí Para doscientos Y no veo nada más Que seguramente habrá Algún Algún secret Por ahí Escondido No me gusta Este ruido Por aquí es donde Abrimos la puerta Claro Vale Ya me confundía Pues seguimos Entonces por La escalera Esta puerta Que se abría No ha quedado Otra Vamos a ir por ahí Entonces Estoy perdido Donde Donde estoy Estoy perdido Vale No Por aquí Entré Por esta puerta Ya entré Y por aquí Por aquí no entré Claro Por ahí no fue Todavía Unas runitas ¿Verdad? Una runita No, ya nada Vamos a hacer La runa Que está ahí pendiente Ya está todo Revisado Esto Nos queda Solo un camino Posible Que era por aquí Arriba O por El Por el punto Ese que es aquí Arriba Ya es también Lo mismo Vale Vamos a hacer La runa Y volvemos Aquí A este punto El problema Que el mando También vibra Cuando saltas Cuando coges Cosas Usa el fusil Asalto Pesado Para debilitar Y matar A tres caballos Del infierno Como funcionas Desde arriba Antes de que Se acabe El tiempo Se van a faltar Las ecocencias De arriba Ahí está Dos Uno Ahí están Eh, ¿Dónde están? Estos juegos de arriba Vale Venga Otras de arriba Ahora sí Vale Hay que saltarle Simplemente Eh Cuidado Eh No, que no tengo munición No Mierda Le hice mal Eso Ahí está Ahí está Ahora sí Perfecto Fua Fua No juego Una runa Conseguida Pasamos de runas Estos dos A ver la gatling Que tiene Listo algo Para mejorarlo Claro Creo que vamos En que dos Perdón Tiempo de recarga Del equipo Aquí por las granas Que nunca lanzo Vamos a ver Los salientes Uh Me gusta Esa La destreza Voy a coger La destreza Ahora Sí El último No lo había visto La última Mejora Vacío Dos Esto ha mejorado Al máximo Vacío Vamos a coger Otra La ciudad De que Los demonios Inventa La eficacia De los objetos Equipo Tiene una distancia Mucho mayor Wow Que buena No me gusta Desde arriba Tengo que hacer Las muertes No tengo ninguna Vamos a ver Aquí un poquito De base de datos Tenemos más Nuevas Un poquito De monstruos El alma Errante Asquerosa El alma Errante Por la Todas Y quitamos El testamento Al asesino Valor Así Por aquí Vibra el juego Por aquí Por este punto No sé Dónde está Lo que vibra A ver Eso Eso será Mejora Mejora No me gusta No me gusta Nada Un tiro Precisión Fue Atorizo Los objetivos Que ni malada Mantengo Los cañones De arma En una torreta Móvil Una torreta Móvil Que guapo Esto La Katrin Me flipa Puedes girarlo Para que ya Empiece a disparar Antes de tiempo Qué buena Pero es que El tiro De precisión Me voy a comprar Este Tiene buena Pinta Eso Un gauss Este Buah Me pinta De ser Un buen Bombazo Concentrado Algunos Difíciles Vale Artefactos ¿Dónde voy? Me caigo Voy a ver si Por aquí Dejo de vibrar Esto No Sigue vibrando Aquí Por aquí Por aquí Es más Uy Lo veo ya Un muñequito Ahí Sí señor Qué buena El cielo Estaba escondido Eso vibraba Yo no veía Lo que vibraba Por ahí Increíble Vale Tenemos acceso Ahora al templillo Que me refería Antes Que no teníamos Acceso Llegada No Aquí caí Me pareció Que vibraba Algo Las caídas También Son una vibración Similar a algún objeto Entonces se confunden Es un poco Cagada Eso Pero Es así Aquí pasa algo En holograma Recordando Lo que pasó Como los miembros De la UAC Vale Continuamos Actualizado Aquí va a haber Buya ¿No? Uy ¿Qué es eso? Estamos hablando Contra él Vamos a aprovecharlo Vale Es muerte Desde arriba Vale Lo difícil es de hacer Pero ¿Qué coño Es esto? ¿Qué coño Es esto De bicho? Pues Los camisiles Duro Con esto Murió Barón del infierno Durísimos Barones del infierno Vale Muere desde arriba Hay que saltar Un poquito Vamos a hacerla Vale Muere de este Bueno Salió guay Oh Un vocador Si no me equivoco Nada Tampoco A esta le encanta A esta Doña Cuádrupla Aparte Va Hay más Solo hay más Otro Ahí está Ahí está No Joder De arriba No lo sé No lo apunto Mierdas Esas De calaveras Fua Fua Qué buena La cura Fua Fua Que son dos Fua Y se le fue De las manos Ya esto Se le fue De las manos Ya Vale Nosotros Desde aquí Entonces Vamos a pelear Contra esos enemigos Este cabrón No 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 apía nada No Me había caído La pilla Cabrón Me sale Las muertes De arriba Siempre Ah Que da Morte Por saco Tú Ah Mal Ahí La muerte Desde arriba No 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 Vale Más Figantones De estos Se los veo No 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 lo destruí de picho Estaba concentrado Estaba en el año 4 porque no lo cogí Ahora que lo pienso No había aquí cosas Hasta antes no me he dado cuenta Pero bueno Lo cogemos ahora Vale Ahora que vamos a subir a explorar Claro, los saltos de sarrea Voy a hacer un doble salto y caerle No me queda otra Esta puerta ya se abre Todavía no quiero abrirla No quiero entrar Lo peor son las calaveras Esas malévolas Son lo peor sin duda Son asquerosísimas Las calaveras que aparecen Así de la nada Y lo ponemos a tope De casi todo ya Vale, las cosillas que hay por aquí Rebuscando por el infierno Siempre hay cosas Y ahora sí Y ahora sí Continuamos ya No es casi full Full escudo y casi full vida Una muerte desde arriba Una muerte desde arriba Esa Esa también Esa también Los pequeñitos son los más fáciles Claro que lo pienso ¿Qué pasa aquí? Puertas cerradas por aquí A ver Aquí está peleando Está entrando entre ellos Estos dos Estos tres Mejor dicho No entiendo ¿Por qué pelean los llamones Entre ellos? Oh Viene uno para aquí Venga Va Y el otro Por aquí anda A casa A casa Por este Terreno de la muerte Por aquí nos movemos No 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 va claro Me voy a caer por un huequito Vale Bueno pues a partir de aquí Que no tenía Nada Cogido Vamos a hacer otra vueltilla De reconocimiento De ítems Una putada Vale Vale Una putida Escudito por aquí Vale 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 Y ya nos vamos Hay mucho más Aquí a explorar Vale Vale aquí Cuidado Son bastantes Joles Estas Nos vamos a hacer muertos De arriba Oh Ah Se me salió Así Perfecto Cuidado aquí Vamos a esperar la peleita Entonces Entre estos dos Entre estos cuatro Mejor dicho Ya se van a cargar A Grandujón Vamos a verlo Después del combate Porque combatiréis locura ¿Cuál cambia ahora la batalla? No gana No ganan los pequeñitos Espero que no me vean a mí Empiecen a batallar conmigo Y se desolviden de ellos Vale Ahí está muriendo ya Vale Nos hemos empezado Matando ya uno ¿Burió ya? Sí Desapareció Pues ya está Se debilitaron entre ellos Y volvemos por Este camino de rocas infernales Vale Escudito Aquí Ahora sí Esto es lo que teníamos que haber hecho antes ¡Upa! Esto sí que no me gusta Venga Vasita Oh, que no tengo munición Yo también Venga Es que aquí El caminito Tela Telita con el camino La insulina Que tenemos aquí Vale No puedo Vale Vale Uf Estaba ahí Venga Bomba Ahí está No podía Me falta un poquito más Hay que mejorar la motosierra ¿Cómo vamos de mejoras? La motosierra no se puede mejorar aquí Si no utilizo Tres Tenemos Tres mejoritas Y no vi el reto de las armas Tenemos aquí más monstruos Bueno, el fusil de Gauss La mejora El mancubus Aquí Las ejecuciones ya de ellos Marine Marine Doom Y el reto del arma De la escopeta Conseguimos 20 motos directos De En Ims Vale Solo en Ims Vale, vale, vale Y este me falta de 5 Donde 5 segundos Elimina 4 Una locura ese 2 en aire Elimina 4 Vale ¿De dónde vamos? Por aquí Vale Voy a estar cerca del nivel Porque ya Queda un poquito Para el desafío de combate Vale Vale Ahí está Oh Me dio mal este Ahí está Molta salto Van subiendo Ahí están las Subiendo No, por ahí no puedo subir Tienes marcas verdes Uy, que me caigo Aquí hay algo Diario del asesino 3, espero Si no sigo más seguro Y en su conquista De las oscuras Almas de los condenados Se vio su destreza En su cruzada El serafín Le concedió Una fuerza Y una velocidad Temibles El serafín Y con su poder Destruyó Los pilares De obsidiana De los templos De sangre No mostró piedad Contra las bestias De los nueve círculos Indestructible Incorruptible Inflexible El asesino De la muerte Ansiaba acabar Con el reino oscuro Increíble Ah, mal me salió Vale, desde arriba Desde arriba Ya están eliminados Uy, quedan allí dos Vamos a poner esto por aquí Hay un amigo Trafecito Ficha de pretor Y me queda una Para centrar las cuatro Para el desafío No vibra nada Por aquí Vale, es el único camino Ahora Aquí Desde arriba Para mejorar Ahí Esa runa Vale Vale Perfecto Nos queda ya poquito Yo creo Va para actualizar El punto de control Aquí Uy, aquí Nos llenan de todo Se puede haber Con batillo Igual aquí Aquí un codice Oliva Vale Vale, por aquí Hay varios caminos De uno Por aquí Otro por aquí Está claro Por aquí va a haber Guerra Antes de nada Vamos a coger esto Para volarlos a todos Bomba Bomba A ver Vale Vale, volo Bomba Bomba Los sims Es que vuelan con Oh Que haga nada Que he hecho Mucho tiempo Que locura Se ha convertido Esto Venga Muere Oh Vamos Opa Oh Que es esto Han pasado De la raya Esta parte Uy, no es el final Todavía No es el final Del juego Yo solo digo Eso Positito de plasma Aquí No queda otra Joder Venga Amigo Mostroza No estrozan Alza misiles Si no No queda nada Eh Sube Vale 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 Nos quedan De enemigos Por enter Ese cabrón Me reventó Me reventó Parte dura Esta del juego Nos vamos allá Nos preparamos Noto Sierra Aquí a punta Pal Habrá que utilizar Venga Bomba Bomba Chao Vamos a ver dónde están estos cabrones Afuera, vale Venga La casita Acabalamos Munición de la escopeta Venga, muere, cabrón Venga Y ya Uf, vienen los gigantones ya Uno menos Pero menos ¿Dónde están? Venga Y ya uno Es que no me quedan así munición ya Super escopeta Lo único ¡Wow! Le volé la cabeza, chaval Ahora sí Que perfecto Se sale perfecta Junto mejora de armas Nos metí para adentro bien Un poquito lo que queda por aquí Munición Un escudo No tenemos mucho No tenemos mucho, la verdad Esas malizas Esas malizas Están puestas por aquí Verdes Aquí hay algo Una tumba Vuelve a Marte Completada Para que este nivel va a terminar aquí Hay algo aquí Antes vamos a ver Lo que es esto Aquí Os acordáis que salimos Como de una tumba Al principio de todo Podemos ser el asesino Nosotros Igual es asesino del infierno Extraño lograma Este aquí Vale Pues vale Nos vamos ya ¿No? Marte ¿Cómo es esto? Teo de transporte Quedamos el portal Está listo Y ahora sí Y creo que ha finalizado ¡Sí! ¡Directo la llama! Finaliza Perfecto Pues espero Que os haya gustado Esta misión Larga y dura Muy guapa también Una pena que nos quedó Una ficha de pretorno O un desafío Pero bueno Espero que os haya gustado Doom Y seguiremos con él Así que nada gente Un saludo grande Desde el mundo de Rob